Esto no dijo, ok, Roby lo hizo. ¿Anda? Bueno, ya no quiero discutir acerca de esto porque como estoy hablando tiene una pared. Ahora sí, empezamos la... Cállate. Empezamos... Cállate. ¡Cállate! Empezamos ahora sí las matchs y empezamos a ver si con Artur. Esto es la Utech en contra del Cebete1122. 122. ¿Ves? Según tú era el 123. ¡Ay, guau! Punto a mi favor. Pues sí, como te gustan estas dos veces. Es Paquito en contra de Mafox. Yo nunca dije que alucina por mi foco. Ah, ¿te puedes hacer? Nunca dije que alucina por mi foco. ¿Quién prefieres? ¿Prefiero a Cro? Nomás que... ¿Por qué nos peleamos? Porque tú empezaste a decir blasfemias. Anyways. Anyways. Ahora sí, volviendo al match. Es un cambio bastante táctico por parte de Paco. ¿Por qué? Porque lo que quieres es volver a irisor. Si él se siente un poquito más confiado, pues adelante. Además puedes mantener lejos a Fox. Efectivamente. Pero también a tomar en cuenta aquí es que Fox tiene el reflector. Tiene el reflector y precisamente puede empezar a cancelar las hojas de parte de Paco. ¿Eso es cómo? ¿Hoja, navaja, off-slay? No, no creo. Excelente par. Termina por seguir el primer stop de Paco. Empezando fuerte, ahora que lo veo. Ya está mal Fox que en mi opinión es el mejor del equipo de la Utech. Es que ellos pensaban que a lo mejor iban a hacer algo similar con lo de Jonah. Y pues en este caso, si llega a perder Paco en contra de Maffox, van a tener que mandar forzosamente a Jonah. Sí, o sea, imagínate que gane por dos stocks o algo así Maffox. No creo que vaya a gane por dos stocks, porque Paco ahorita se puede considerar hasta cierto punto un top. Paco es un top. No le voy a quitar crédito, obviamente es bueno. Me gusta esa trampa que utiliza Maffox para agarrarte en la ledge cuando se te quita la impensibilidad de que utiliza el Power Fox y se aleja de DC. Pues se puede quitar fácilmente con un roll y pues se cubre el Otech con el K. Pero pues no siempre. Pues no siempre, porque si, porque pues digo, si hace un Power Commit, tiene que hacerlo desde antes de neutro, que era así. Tiene la tacleada, pensamos que iba a ser una vez más veces. El Bindleaf ahí, un intento de Bindleaf. Y los dos kills son los que le pegan a, el segundo hito es el que le pega a Maffox. Excelente manera en la que se sale de ahí, muy bien estaba jugando. Necesita que ganar, necesita ganar el Neutral, no puede estar en la orilla. Necesita ganar efectivamente el Neutral. Y pues es muy extraño que haya cambiado a Charizard, a lo mejor dice, sabes que necesito un poco más de poder para matar. Sí, un Obstro está muerto Fox. Fácilmente, pero lo que me refiero es que ese tipo de cosas suceden, o sea, eres un personaje que es muy grande. No tenía asalto. No, no tenía asalto, yo creo que se lo voy a ver ganando con el, pero está excelente. Ahí fue parte de Paco con el upper, y esto cierra la brecha una vez más. Es lo que te digo, si Maffox llega a salir con dos vidas intactas, van a meter a Yonafox justamente. ¿Por qué? Porque tirar a Tío Buenorro o a, ¿cómo se llama, Necron? Nerón. Nerón y a Tío Buenorro. Si llegan a meter a Tío Buenorro o a Nerón, es un suicidio. Y además con Fox, o sea, yo creo que sí le puede hacer bastante daño a alguien como Sonic. O en ese caso como Meta Knight. Luego tienes a alguien que tiene bastantes herramientas para evitar a Fox, como es Mario. Tita, agua, el Up Smash. El Up Smash, el Fowl Smash. Tiene realmente todo, o sea, tiene muchas, muchas cosas y pues el combo que tiene en general. Uy, excelente. Buena leída. El normal que era. También la tenía bajo. El tech, hizo muy buen tech Paco para que no pasara eso. Pues hasta ahora le puede quitar atrás top Paco, eso sería lo ideal. Si se pone las pilas, no va a ser sufrido. Tiene una herramienta que es ese río ahí. El Up Smash. Y Up Smash, intentiable, no pudo hacer absolutamente nada a Paco. Le dio por detrás. Y estas son las dos ideas. Ahora sí, está forzado el Cebetis a sacar a Yona. Forzosamente tiene que sacar a Yona en este momento. Dijiste, le dio por detrás. Sí, es que sí le dio por, o sea, por la espalda pues. Sí, pues sí, es lo que te digo. No esperábamos que nos dijeran Yona. Realmente si mandaban a Nerón. No hubiera sido la idea. O sea, si le quitaba una vida más Paco, yo creo que no se coincide. Espera, tenemos Mafox, Aroch y SoftSafe, ¿verdad? Sí, Mafox, Aroch y SoftSafe. ¿Sabes qué? Yo si voy a tener que grabar algo de las iluminaciones, ¿verdad? Sí. Ya con el momento. Ah, sí, sí. Bueno, de perder Mafox. ¿A quiénes enviarían? Yo veo más probable que envían a alguien que pueda matar bien a Yona. Tenemos, uff, son SoftSafe y Aroch. Probablemente envían a Aroch para poder, de ser posible, sacar a Yona. Pusieron en el bote de la zona si les pusieron un... Sí, les pusieron un... De eso. ¿Del qué? De eso. Ah, nada, eso. Ok, continuamos con Cruz, Mafox ganó con dos Stokes. Veamos qué puede hacer el CD. Sabemos que va a enviar a Yona, entonces estamos esperando algo bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué va a enviar a Mafox? Contra alguien contra Yona, creo que toda la stage cuenta, ¿verdad? Giovanni. Te habló la tienda. ¿Eh? Te habló la tienda. Ah, me cago, ¿verdad? Se me olvidó decirte, pero me cago con... Ok, siguiente matchup. Tenemos Mafox contra Yona. Fox, Mario. Esta... Uf. Es que yo creo que dentro del stage, Fox tiene la ventaja por lo rápido de los monos que tiene, pero afuera de la pista es mejor Mario porque puede explotar la recuperación de Moves. Empezamos. Dos Stokes para Mafox y pues Yona limpio, ¿verdad? Mafox está tratando de ser muy agresivo, acercarse más a Yona para que no puedan pasar sus monos. Y empezamos. ¡Uf! Hermoso, hermoso. Espero que saltara de la plataforma para poder hacerles spike. Hermoso de parte de Yona. Muy sólido esta elección de Yona. Si estoy aquí, eh, nomás que está comiendo. Está tragando. Muy dominante la primera historia, no sé si diste el style. No sé si lo viste. ¿Dónde se va fuerte? Casi. Ay, me encanta ver el style de Mario. Se siente tan bien. Un bear. Es que es un meme. No. 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 No perdió ni una vida Yona. Eso. Es que esa es la jugada. Ajá, es lo mejor que puede. Ok, tenemos a un Yona. A un Yona. Me ha enojado. A un Yona, este, fresco. También. Tres stocks. Y cero por ciento. Ajá, y cero por ciento contra. Creo que van a llegar. No. Softase. Softase hizo un muy, muy, muy buen trabajo. Pues, realmente ahorita, la vida de los de los de ahí está pendiendo de sobre si Yona, cuántas vidas mantenga Yona. Ajá. Y que también puede ponerse en contra de otras dos. Necesitamos que Softase, lo ideal sería ganarle a Yona, ¿verdad? Ajá. Pero si le puede quitar dos vidas. Mira, la neta, lo ideal es que le quite una. Ajá. Vamos a ver. Ha tenido dos matchups contra Yona, pero pues, Yona está usando su main ahora. Ajá. Ahora sí está utilizando a Mario. Ajá, y ahí no puede cambiar. Vamos a ver qué puede hacer Softase. Porque realmente Yona no estaba tomando en serio Softase. No. Estaba cambiando de personaje. Estaba probando, checando a ver cómo se sentía. Ajá. Chrome, Ridley, Wario. Toon Link. Toon Link. Winkling. Ajá, verdad. Pero aquí estamos teniendo al Yona... Modo serio. Ajá. Y nada como su Mario, la verdad. Como dijiste, es de lo mejor que hay. Sí, te digo, realmente si no es el mejor de México, es uno de los mejores de México. Y si no es el mejor del mundo, es uno de los mejores del mundo. Así que pasa, tampoco. Ajá. Vamos a darle el beneficio de la duda de decir que es el mejor en México. Efectivamente. El mejor Mario que existe. Porque la verdad veo torneos de México Nacional. Y no veo muchos Marios. No hay Marios. Ajá. No veo Marios. Las cosas están diciendo para Kuzi. Ah, tal vez. Estoy en el top 5 de los mejores Marios. Güey, nomás hay todos tú y Yona. Y tú eres el peor. 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 Ajá. O sea, tendríamos que ver. Sería interesante ver Yona contra Darwisi. Porque ya se lo sentíste. Este... Yo soy el mejor Mario. Estoy en los top 5 Marios. Soy el mejor. Y lo guapo que ve que en los otros 4 lugares nos constituía Stronghold. Así. Así. Así el solo. Ajá. Y inmediatamente, mira. 100%. Esa van a... Sí. Esa van a ser en el top 5. Mira, eso... Eso... Está pasando ahorita. Me trae mal los recuerdos. Ok. Lo que me pasó a mí. Uff. Que Yona... Que Yona las hagan ahí, ¿sabes? O sea, si te das cuenta, está pasando lo mismo. Porque teníamos dos stocks. Este... De hecho, como teníamos esto. Jajaja. Teníamos 3 ex. Este... 3 sobre Yona. Hizo 3-0 a... ¿Quién era? El delante. A Blanche. Así, a Blanche. 3-0. Luego Sansa nada más le quitó una vida. Y Yona nada más le quitó una vida. Ay. Entonces... Se quedó con una vida. Ajá. Se quedó con una vida, básicamente. Se quedó con 4-0, entonces. Jajaja. Es tan mal. Y es lo que te digo. Realmente Sorcery está batallando muchísimo más. Ahora sí Yona está como que dice... Sí. Aquí no voy a jugar contigo. Aquí ya quiero ganar. Y pues se ve, ¿sabes? Esos combos de Mario. Los bread and butter. El down era... Upper. 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 Y luego ya la arriba para darle insulto. Le dirá... Uy. Pensé que se agarra. Ahorita, de hecho, me hizo una escalerita de Upper. Cuando estamos en dobles. Y la verdad es que me la tengo negra. No, no, no. Ya me morí, ya me morí. Ayuda. Y de repente la más alcancea no morir y me fue como. Pude haber muerto. Sí, efectivamente. Peor es estar muerto. Está intentando... Bueno, o sea, no intentando porque la verdad sí es posible hacer eso. Pero de todos modos, esos combos de Mario para hacer el spike. Está muy bien. Está muy bien. Sí, o sea, no sé si está empezando a jugar con Soze. No, es que no está jugando con Soze. Realmente ahora sí está jugando de verdad. Eso va a ser suficiente para matar, todavía no. Ah, aún no. Pero la guita casi quiere y el ataque es lo que lo conquista. Está intentando hacer las bombitas para salvarlo. No sé. Aquí realmente lo único que deben hacer es quitarle mínimo una vida. O sea, porque todavía veo que Arok sí le puede quitar dos vidas a Stronghold. Hemos visto a Arok jugar. Es posible. Pero ¿cuántas le va a quitar Jon a Arok? Sí, ese es el problema. Pero si te pones a pensar, Jon es la última línea en defensa contra el x71. Ah, sí. Nos queda aquí en el Nerón. El Tío Buen Oro. Y el Tío Buen Oro. Suponiendo que le quiten a Jon a de la foto. Ajá. Que realmente es poco probable. O sea, no es por descontarle nada a Arok, ¿verdad? Pero es que es muy difícil ganarle a una persona. ¡Ay! Como a Jon. En especial porque si Jon se queda con tres vidas aquí. Sí. Si Jon se queda con tres vidas, ya, o sea... Se ve muy difícil si Arok le quiten tres vidas a Jon. ¿No tienes alto? ¡Casi lo fustulea, eh! Sí, ya sé. Seguieron las negras intenciones. Necesita un Nair, un backer. Pensamos. Debería matar a Sonic. Digo, a Mario. A Mario. No sé qué me ha pasado. Me perdí. Me hackearon menos. Me hackearon. Ahí era. Ahí era. Nair. Es todo. ¡No! ¡No! ¡Excelente! Y ahora son seis stocks del Cedepis en contra de tres de los Cedepis. Aunque gane Arok. Aunque gane Arok. No creo que le pueda quitar tres stocks. Suponiendo el mejor de los dos, según yo, es tío Buenoro. Por como los he visto jugar. Y no creo que le pueda quitar tres stocks, ¿sabes? Sí, realmente es el... La esperanza. La esperanza está perdiendo poco a poco. Pero, mira, la verdad es que Arok, su Roy está... Si es que va a utilizar a Roy. Me imagino. Porque tiene a Falcon, tiene a Ganondorf, tiene a... ¿Pero utilizarías a eso contra Mario? Es que... Es que... Yo creo que lo ideal sería Roy. Aquí, realmente, lo ideal sería Roy. Sí, efectivamente, lo ideal es Roy. Pues sí, me imagino. O sea, esto es lo mejor que puede ser. Sí, a ver si Stronghold no se avienta ocho. O nueve stocks. ¡Ay, Dios! Ahora sí volvemos al último juego, probablemente, que puede ser. Ajá, puede ser lo que es el último juego. Pero no queremos contar Arok fuera todavía. Porque... Arok es una persona que le ha quitado juegos en... Pues en su momento le quitó juegos en Smash 4 a... A Glam. Le quitó juegos a Ever. Le ha quitado juegos a Topps aquí. Está buscando estos Spikes, eh. Y con alguien como Roy, sí puede ser explotable. ¿Pula de fuego en él? Uy. Es que las bolitas... Se escondean ahora. ¿Ves? Ajá. Ajá. Perdón, hicieron los ángulos. Sí. ¡Uy! ¡Noooo,laimed Aaron no! Se está poniendo un poco, feo. Peo para los Dedge. Sí. Los milagros existen Yo confío en Aro No te rías Es el niño milagro No te rías Ten esperanza Tuve esperanza y me morí Wow, eso es algo malo Está al otro lado del stage Quiero ver Un Ven a un dar Me echó una fin No hay que pinta ni que nada Y este es el stock para Yola Ok, muy bien Dos a dos Ok, muy bien Get up attack para evitar ese off smash Vamos Vamos Aro Dos coquesitos de cartón mojado de Roy Eh, pero con Béa No dije que no con Béa No con Béa No con Béa Ok, excelente Ahí como de formato de Aro Necesita flipársela Pero bien Pero bien Ay, no Sigue siendo O sea, no es tan bueno como el smash 4 Pero Sigue siendo una bestia Ok, excelente Y a lo mejor puede emparejar esto Si empareja esto A lo mejor hasta un stop es lo único que necesita Ok, esto aún no muere Un backer Un backer Buen puesto Lo mata Como ese Vamos Aro Uy, excelente Yo pensé que se le iba a dar ¿Por qué no intentas hacer el edge card? Es que no puedes hacer el edge card No puedes meter como Mario Bueno, yo sí lo hice No Por eso Vamos a ver Aro, ¿cómo puede? No es tanta la diferencia en porcentajes Nooo Soft backer A spike Alvin Hard backer A spike Poor Arial Poor Arial